El 22 de septiembre miles de niños y israelíes se reunieron en centros tecnológicos en todo el país para participar en un sartamen de internet organizado por el proyecto Leava de Israel. Este año el Centro Leava albergó un festival de internet llamado Un Día Web 2008 en el que se celebró la cooperación y la conexión humana posibilitada por internet y destacó el potencial educativo de la World Wide Web. Como parte de las celebraciones, el Centro Leava impulsó una competencia de diseño gráfico en la cual niños de todas las edades aprendieron a utilizar programas avanzados para crear una campagna publicitaria online dedicada a un asunto global dedicado. En esta edición, salvar el medio ambiente mundial. El día uno en la primera es la necesidad de los mercados de Leava que nos ayudó a la humanidad por el uso de la internet. Pero quisimos saber si los niños realmente entendieron el significado del proyecto o si todos se tratan de diversión y juegos. Hoy hoy, con mi compañía y mi compañía, nosotros nos preparamos a todosos ... para todos los hombres, lo que es el avión y cómo es necesario que se quede en el alrededor y lo que es importante y cómo es necesario que se quede en el alrededor. En la seguridad, nosotros nos guionamos. ¿Quién es posible que se quede en el equipo y se quede en el alrededor y lo que realmente se quede en el alrededor? Lo que realmente es que nos guionamos a la gente a tomar sus manos y a ayudar a la seguridad. La seguridad es la seguridad. La seguridad es la seguridad.